Y cuando se me ha caído, he dejado para ver si es que alguna persona me lo devuelve, o no me lo devuelve, y no me lo devuelve, pues si se lo guardo. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Reporteando P. Mi nombre es Jonathan y el día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Kennedy. Porque la temática del día de hoy es acerca sobre la honestidad en el Perú. Vamos a comprobar si todavía encontramos gente honesta en nuestra rica Lima, Perú. Vamos. Para esta temática usaremos un billete de 10 soles y haremos unas cuantas preguntas capciosas a la gente a ver si logran respondernos. Así que vamos con el video. ¿Cuál es tu nombre, Menudo? Samuel. Samuel, ¿el tuyo? Graciela. Graciela, mira, la primera pregunta es una pequeña divinanza primeramente para romper el hielo. Te hago la primera pregunta. ¿Por qué crees que la jirafa toma más agua en marzo que en febrero? Porque tiene más días. Porque tiene más días. Esa es tu respuesta. La tuya. ¿Por qué crees que la jirafa toma más agua en febrero que en marzo? Escucha, lo dije a través. Ah, no sé. No soy científica. Estamos bien, hermano. Yo te hago la vuelta. Vamos a la pregunta. ¿Tú crees que ahora los jóvenes de ahora son honestos o siguen practicando el valor de la honestidad? Yo creo... No decimos nada, arrugamos la clásica. Exacto, arrugamos. Arrugamos. Son directos. Claro, buenas. Entonces, eso es súper mal. Yo creo que la gran mayoría somos así. Sí, te entiendo. Ahora, por parte tuya, ¿qué crees tú? Si todavía se practica o ves que hay jóvenes, así como nosotros, a veces, que practican el tema de la honestidad. Ah, que solo hay muy poquitos. O sea, la mayoría a contar de irse a sus fiestas o algo. Dice mentiras y no son honestos con la familia, nada. No son honestos, tal vez. Por parte tuya, ¿te crees que usas la virtud de la honestidad? Soy medio, medio. O sea, no. Todavía, todavía, no de todo. No voy a mentir y decir, ay, soy una santa. Tengo cinco peces y se ahogan tres. ¿Cuántos peces me quedan? ¿Tu respuesta? ¿Los peces se pueden ahogar dentro del agua? Sí, la pregunta es, tengo cinco peces y se me ahogan tres. ¿Cuántos peces me quedan? Peces no se ahogan. Ya, es tu respuesta. ¿La tuya? ¿Lo sacaste del agua? Pues no, yo quiero creer que lo sacaste del agua, así que te quedan dos peces, ¿no? ¿Los cinco? ¿Los cinco? Los cinco. Los cinco también. Efectivamente, porque los peces no pueden ahogarse. Vale, bravazo. La ganadora fue ella, porque es verdad, los peces no se pueden ahogar. Primero, para conocer un poco, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, perfecto. ¿El tuyo? Alejandra. Alejandra. Johnny. ¿Johnny, el tuyo? Katy. Katy. El tema que estamos tocando es acerca de la honestidad. Quisiera preguntarle si usted cree que ahora los jóvenes hoy en día, así como nosotros, como ustedes, practican la honestidad. A tu parecer, a tu punto de vista, ¿crees que todavía hay gente jóvenes honesta que practican la honestidad? Sí, pienso que sí. ¿Crees que todavía? Sí. ¿Por parte tuya crees que practicas la honestidad? Sí, no al 100%, pero sí. ¿En sus toques? Es que creo que nadie puede ser 100% honesto, como cuando alguien te pregunta cómo estás y de repente estás súper mal y no le vas a decir, pucha, en verdad ahorita me siento mal, porque pasa si no, como, estoy bien. Como para darle tranquilidad, tal vez, a la persona. Ajá. Bravazo. Es así, yo a la inversa. En la tuya, hermano, ¿tú crees que todavía hay gente que practica la honestidad, los jóvenes mayormente? No, yo sí soy muy honesto y hasta me paso de... De sincero, tal vez. Sí, es como que, ¿cómo estás? No, estoy terrible. El día está malísimo. A pesar de que sea viernes, la siguiente semana. No, el día está horrible. Diría que sí. A tu parecer, ¿crees que los jóvenes todavía? Sí. ¿A algunos todavía? Algunos, por eso sí. Por respuesta, por parte tuya. Yo creo que todos, no. También serían algunos. Solamente algunos. A ver, como, por ejemplo, ¿qué tipo de personas crees que no practican todavía una honestidad? Si fuera una honestidad sincera, tal vez, digo, no sé, la pérdida de un celular, después de que lo encuentran, lo pueden reportar a la misma municipalidad o reportarle a algún medio de, o sea, televisión, para que lo puedan, así como hacen al metropolitano, ¿no? Lo dejan en un sitio. Claro, por algunas pertenencias. ¿Practicas también tú, hermano, la honestidad, por parte tuya? Diría una parte que no. Hay una parte que sí, dependiendo también de la situación. Hay parte que no. A veces que no, no pasa. Ahí lo dejamos. Por parte tuya también, ¿consideras que eres una persona honesta todavía? ¿Del todo o no del todo? Del todo no, pero trato de aplicarlo en el trabajo y en el estudio, sí. Mira, tengo por aquí un billete de 10 soles, así como te hice la preguntita, para que la cámara lo vea, un billete de soles, les quiero hacer una pequeña preguntita así capciosa. Si es que me llegas a responder, les doy los 10 lucas para ustedes. ¿Crees que la palabra París empieza con la letra P y termina con la letra T? ¿Cierto o no cierto? No. ¿Tu respuesta por parte tuya? No. ¿No crees que la palabra París no empieza con la letra P y termina con la letra T? Espera, repíteme de nuevo. ¿Crees que la palabra París empieza con la letra P y termina con la letra T? No, corre. Déjame decirles que sí. La palabra París es una sola palabra y la palabra termina es otra palabra. París empieza con P y termina con T. La palabra París empieza con la letra P y termina con la letra T, ¿cierto? No. ¿Por tu parte? No. No. Sí, con la letra T dijiste. ¿Por qué crees que empieza con la letra T? La pregunta es, ¿crees que la palabra París empieza con la letra P y termina con la letra T? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? ¿Por qué crees que no? Porque París termina con S. A menos que sea un París en un idioma donde la T al final no se pronuncia. ¿Puede ser tu alternativa? ¿La tuya? Pienso lo mismo. Ya, mira, les comento. No hay más ideas, no hay más ideas. Ya, mira, les comento. París es una sola palabra. La palabra París empieza con P y termina, es otra palabra, empieza con T. Es muy distinto. No. La palabra París empieza con la letra P y termina con la letra T, ¿cierto? No. ¿Correcto, tu respuesta? No. ¿Están seguros, seguros? La palabra París empieza con la letra P y termina con la letra T. No. ¿Correcto? ¿La tuya? No. Les comento un poco. La palabra París empieza con la letra P y la palabra termina con la letra T. Son dos palabras. París, P, termina, T. A ver, la palabra París empieza con la letra P. Y termina, otra palabra, aparte de París hay otra palabra, que termina. Y termina empieza con la letra P. ¿Cómo voy a saber que estás viniendo? Está cerca, está cerca, mira. Si tú cruzas por allá con el, por la avenida que estás cruzando y el mismo Benavide con Kennedy está en la parte de allá. Bájase, el primo corre. Hermano. Uy, gracias, disculpa. ¡Tambare! Y mira lo que me ha crecido. Yo te dije si decías una mentira que crecía la nariz. ¿A qué lo estás llevando? Ya estamos aquí en el parque ya. ¿Por qué te tengo que prometer? Que nunca más vas a decir mentira. Prometo nunca más. Ya, tienes que bajar, pues. El mismo parque del Parque de Kennedy está más por ahí. Y ahora el parque de Kennedy sigue así. Los juguetes hagan berrinche y pataleta para que le compren su juguete. ¿Qué les parece? ¿Lo van a hacer? Yo así me saqué mi... ¿Totototes? No, 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 no. ¿Tienes que pintado? No, 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 no. Hola, hermano, gracias. ¿Han visto a mi papi de Pedro? ¿Él es tu familiar? No, 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 no. No, 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 no. Papito, tomen asiento. Voy a ir al rescate de mi papi de Pedro. Corriendo, voy. Ay, ya voy. A mucha velocidad. A saber, te voy a escapar, malvado. ¿Qué me ha dado lo de Soler? No me ha dado el bullying. Ah, no, no, no. Es que no se ha dado cuenta. Se ha grabado que se me ha caído a mí el billete. Y cuando se me ha caído... ¿Me voy a esconder? ¿Ya? ¿Estoy yo de escondido? Y no me lo devuelve, pues. Y se lo guardó. ¿Qué es este? Sí, es algo simple. Ahora más. Tengo una grabación si quieren. No se preocupen. Ya, gracias. Te voy a echar. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Como verán, hemos tenido diversos comentarios por todas las personas el día de hoy acerca de la honestidad. Hemos encontrado personas que aún todavía practican la honestidad y personas que todavía no están practicando la honestidad. No olviden también de compartir nuestro video, suscribirse al canal y dejen su manito arriba. Nos vemos por un próximo video, gente. Como verán, gente, todavía no perdí mis 10 soles. No hubo gente que me pudiera responder estas las preguntas que hicimos. Así que muchachos, tenemos para la comida. También informarles que si son del rico distrito de Caraballo y quieres enterarte las últimas de la zona, te voy a dejar aquí en la parte de abajo la página de Caraballo York para que nos puedas seguir. Y también en la taja de los comentarios estará el link de la página para que puedas darle una manito arriba. Ahora sí, vamos con los saludos. Un saludo muy especial ahora para el colegio Ciro Alegría, para toda la gentita del colegio Ciro Alegría, en especial para el aula Tercero F y a todos los compañeros de la productora La Muca Films y en especial para nuestra amiga Ani. Un saludo para Michelle Montes García que nos está saludando desde el rico Huancayo. Un saludo también muy especial para Maga Ninja 26. Gracias por tu comentario. Un gran saludo para Germán Chávez y a toda esa gentita del inglés de la UAP. Entonces no han podido ganar el día de hoy el premio. Pero queda muchachos, muchas gracias. Podemos cuídense, podemos cuídense, podemos cuídense, podemos cuídense. Gracias, gracias. Éxitos. Uy, dale, no te preocupes, gracias. Se les salió el dedo, se les salió el dedo.